¿Con qué documentos deben llegar los ciudadanos que van a ir a emitir su voto? Bueno, la ciudadanía en general debe presentarse a la mesa de votación con el carnet de identidad vigente y original. Vigente y original. Lo que le preguntaba a Extracámaras, si de alguien se caduca su cédula de identidad el sábado, ya obviamente ya no va a poder recabar otro. ¿Puede ir con ese documento caducado? ¿Vale ese documento? Sí, de manera excepcional. De manera excepcional se aceptará la cédula de identidad con hasta un año de caducidad. Hasta un año de manera excepcional. Es decir, que se cumpla al 20 de octubre del 2018. Entonces, decirle también de que… ¿Sólo la cédula de identidad? ¿Sólo con eso debe llegar el ciudadano? ¿O otro documento también puede llevar libreta militar, certificado de matrimonio? No, prácticamente es… En anteriores procesos sí se ha estado… Bueno, han estado, diremos, participando con otro documento. Pero desde la anterior elección, que ha sido de las primarias, sí únicamente es el carnet de identidad original y vigente. No vale otro documento. No vale otro documento. ¿Qué pasa cuando sí en las…